hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa soy un canal que te asocia con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todos a ganar día en otra vez de internet ganar página para poder conseguir referidos y ganar día en otra vez de internet es derrotada crisis en duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página cómo trabajarla cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda podemos pinchar de ver cómo registrar en acción y activar nuestra cuenta con empezar a trabajar la web o poner un link y muchísimos vídeos más os aconsejo que lo veáis que es muy corto y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencia con un sergio popular de derrotada crisis que nos explicará todo este mundo y nos explicará cómo empezar a ganar dinero otra vez de internet que es muy interesante os aconsejo que lo veáis si no de todas formas si no sabía que ahora en vuestro país me lo pone debajo del vídeo en comentarios ayudaré con muchísimo gusto todos los vídeos se quedan grabados por si queréis echarle un vistazo bueno en el vídeo de hoy os voy a explicar tú en ellos una extensión de google chrome para poder cambiar la ip de nuestro ordenador y así poder trabajar a las mejores páginas de ganar dinero gratis rellenando encuestas como sabéis y si no lo digo yo aquí en derrotada crisis tenemos encuestas de españa y del resto del mundo hay muchas personas que son de venezuela que es verdad que no hay muchas encuestas para su país y tampoco le llegan muchas encuestas por ejemplo y bien y millos son dos de las páginas que están para venezuela y no le está llegando muchas encuestas entonces muy difícil ganar para este país a través de encuestas aunque hay de muchísimas otros tipos bueno por este este extensión lo que hace es cambiar nuestra ip digamos a eeuu a españa oa otros países pero digo eeuu a españa porque porque son dos de los países que más encuestas llegan la verdad si queréis saber cuál es en vuestro país por mirar como para abajo le pinchamos aquí y aquí al lado pues ponen las páginas para españa todas estas fiar de todas las que hay y eeuu todas estas fiarse para ganar dinero los de venezuela que son los que más os va a costar entonces fiarse si queréis para méxico pues está para francia pero yo digo españa eeuu porque son dos de las páginas que más encuestas llegan bueno en túnelo hay tres modalidades para trabajar la estaba gratuita que también podemos tragarla gratuitamente vamos a poder navegar por un total de dos megas al mes cuando se termine esos dos megas pues ya no no podemos utilizarla más hasta el siguiente mes que se recargará otros dos megas y hacer sucesivamente también tenemos de pago que está la misión martes no tienen límite para navegar y cuesta 2.49 dólares al mes fiarse lo poco que eso con las páginas podemos sacarlo y podemos trabajarla y 30 dólares al año por si lo queréis nos vamos a ahorrar si empezáis a hacer las cuentas nos ahorramos bastante si por ejemplo vamos a ver dónde tengo yo la calculadora vamos a poner 2 con 49 dólares al mes por 12 meses que tiene un año vamos a ver nos sale más económico como estáis viendo aquí hacerlo más a mes pero bueno ya como ustedes creéis si queréis hacerlo al año para no tener que pagarlo todos meses lo podéis hacer y también está la misión a la luna igual como la anterior no podemos no podemos pagar al año y cuesta 4.25 dólares al mes y no tiene el límite tampoco para que lo sepáis aquí está ahora vamos a ver de todas formas cómo se hace y aquí está vamos a ver el proceso un poquito más para abajo deciros que está en esta extensión nada más sirve para google chrome no sirve para ningún navegador más para que lo sepáis vamos a darle para abajo aquí está el proceso de configuración muy simple rápido y seguro y para ello vamos a seguir los siguientes pasos vamos a tardar dos minutos tenemos que tener en cuenta que la descarga debemos hacerla en el navegador google chrome así que vamos a ello bueno tenemos que pulsar en este enlace para acceder a la página destino de la instalación vamos a pulsar vamos a cerrar esto propulsado vamos dejar que cargue una vez que cargue una vez que cargue la verdad por sitio en todo el mundo y proteger su este con conexión de cero y vamos a darle aquí de cero y esto lo recargo que esto es simplemente para españa una vez que por ejemplo que trabajemos por ejemplo ptc o trabajemos cualquier otra cosa tenemos que quitarlo esto tenemos que hacerlo antes de meternos cambiar la ip y después meternos para así hacerla la encuesta es muy importante para que los tengan en cuenta bueno dicho esto vamos a seguir pinchando ahora pinchamos en el botón de baraja donde pone instalar nuestra extensión google chrome y luego en añadir extensión vamos a ver vamos a pinchar aquí el botón naranja como dice ahora añadir extensión vamos a dejar ahora tres esperemos unos segundos vamos a ver como en la barra de nuestro navegador se pone un símbolo de forma de círculo de color negro vamos a ver si se pone de color negro como estáis viendo aquí está túnel o próxima como estáis viendo aquí lo tenéis túnel o vpn no estoy viendo aquí bueno seguimos ahora cuando pulsamos sobre el símbolo el mismo el país del que deseamos que sea nuestra ip y le damos hago o sea pulsamos aquí aquí pues ponemos el país que queramos por ejemplo yo no sé ponemos vamos a ver alemania y le doy hago una vez que le dé hago vamos a esperar como estáis viendo pues metemos los datos le damos a registrar le damos a login y ya está ya con eso lo tenemos todo hecho fíjate lo rápido que es y lo pronto que lo habíamos hecho que cree y desestima lo pues podemos ocultar administrar extensión es de citar al de chrome el túnel o desbloquean muchísimas cosas más yo lo voy a quitar esto y como veis pues ya se ha quitado como estáis viendo vale estos son las cosas ahora vamos a seguir para abajo como estáis viendo aquí un dibujito en el cual nos dice que lo que tenemos que ir haciendo y ya está pinchamos el dibujito y aquí como estáis viendo esto y ya ya con esto lo hemos hecho voy para abajo y aquí lo que yo dije antes vamos a ver las tres modalidades que esta extensión nos ofrece la gratuita vamos a poder navegar por un total de dos megas al mes una vez consumido ya no podemos ya no vamos a poder utilizarla más hasta el mes siguiente que se recargará de nuevo con dos megas de mes de manera gratuita después está la emisión a marte esta es la versión idónea para nosotros y la que yo personalmente recomiendo no tiene límites para navegar y le vamos a poder obtener por sólo 30 dólares al año sabiendo lo que podemos ganar si utilizamos estos programas yo creo que el ratio de gasto beneficio va a estar muy a nuestro favor porque porque trabajando la la página de encuestas de eeuu y españa nos va a llegar muchísimas encuestas a nuestro correo las podemos hacer y vamos a superar esto al año como sacarle beneficio la verdad oa la consejo a personas que no nos llegan muchísimas encuestas de venezuela de muchísimos países que no nos llegan muchísimas encuestas pues simplemente lo hacemos y la emisión a la luna de esta última versión es igual que la anterior pero en vez de pagar una vez al año vamos a poder pagar cada mes su valor es de 4.25 dólares por mes y no tienen límites para navegar no existe ningún tipo en permanencia sólo pagamos al mes que la vamos a utilizar como se puede comprobar sale más caro que si contratamos la versión misión a marte ya que al pagar mes a mes la cuota sube un poquito como veis en la diferencia como estáis viendo 2 con 49 y 4 con 25 al mes esta es más cara que ésta y más o menos tiene lo mismo la verdad tiene lo mismo las mismas cosas que ésta entonces ésta la pagamos mes a mes y ésta la pagamos la podemos pagar mes a mes o al año como ya veáis aquí está cambiar ip a eeuu españa gratis otro puede servir para realizar otras muchas tareas como por ejemplo trabajar páginas de encuestas pero para los que no lo debemos utilizar nunca es para trabajar portales del estilo ptc ya que en estos portales vamos a tener anuncios para ver siempre y una cualidad de muchos de estos portales es que si detectan que de una misma cuenta se ha accedido con dos ip diferentes no las cierran así que cuidado para que lo sepáis es muy importante cuando vayamos a trabajar páginas de ptc deber e email de muchísimas cosas más la volvemos a nuestro país la quitamos o la desactivamos mejor dicho la desactivamos y ya está y podemos trabajar la emoción y más barata es la cuota de anual como yo he dicho antes podemos hacerlo desde ahí podemos hacerlo así también también hay unos panes para que ustedes lo sepáis y poder hacerlo de muchísimas formas para que lo sepáis bueno yo creo que ha quedado muy claro si tenéis algunas dudas aún así me las ponéis debajo del vídeo os ayudaré con muchísimo gusto y digo y como digo en todos mis vídeos si no estáis inscrito a mi canal se puede suscribir para saber cómo es sólo los vídeos y le puedes hacer esto que está para arriba no cuesta nada me ha sido un fórum montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos un próximo vídeo en adiós